Pandora Tower He ordenado todo eso, he mejorado a Eron, lo he preparado, y encima he comprado un par de regalos a Elena, que espero que le gusten. Todavía hay un largo plazo. ¿Estas realmente dando esto? ¿Es para mí? Gracias. Estoy segura de que lo he visto en algún lugar antes. Me acuerdo ahora. Había que usar algo así en la ciudad, cuando nos conocíamos. Estabas muy preocupada de mí en ese momento. ¿Estas...? ¿Estas bien? ¿Qué pasa? No creo que sea tan complicado como el tercero y el cuarto. Eso espero, porque esos dos... ¿Cómo sudé para vencerlos? Pero bueno... ¡Eron! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en la planta 3, creo. Y en esta planta está la fuente. El agua fresca me ha devuelto la fuerza. Otra vez por si acaso. Y ya está. Y todavía le queda agua. Increíble. Espero que no hayan aparecido... Vale, no han aparecido de vuelta estos bichitos. Ahora... Vale, voy a... Y desgraciaos. Chupaos esta y ya está. Ah, vale. Explotan con el contacto de cerca y todo. Lo mejor que los vaya lanzando antes de nada. A ver, un momento. No, no me interesan las semillas raras. Bueno, quizá me lleve una por si acaso. O dos, ya que tengo espacio. Una varita de bruja, eso sí. Y bueno, ya he llegado a la puerta del jefe... Bueno, del amo. Ha sido bastante rápido, la verdad. Y bastante fácil. Bueno, ahora que el combate también sea fácil, sería estupendo. Hostia. Vale, ya sabéis que este jefe final se recupera la vitalidad cuando se mete en la luz. Así que habrá que engancharle en estos postes, en estos pedestales que hay por aquí. A ver, así que no podré atacarle directamente. Vale, sí que puedo. A ver. Oh, vamos... Vamos a ver. We'll be atentos y tope en la luz. ¡Oh, ya que eso no se ve! Y ya está. ¿Dónde tiene el punto de build? ¿Dónde tiene su punto de build? ¿Dónde tiene su punto de build? ¿Dónde tiene su punto de build? ¿Há que has sido un punto de build? ¡Ah, no hay, no hay. ¡Ah! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! El cuerpo levanta el reto y Terra ¡AlgunaТilla! ¡Face lo mismo! ¡Face lo mismo! ¡Para que yousemos a escuchar y tomar de todo esto! ¡No digo que nadie se ha obligado de haber ayudado por aquí! ¡L-Loop! ¡N-Loop! ¡No! ¡No! ¡Loop! ¡Te-da! No, 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 no te vas a ir Tú no te escapas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Bien! Se recupera el cuerpo, nada más. Vale, yo pensaba que se recuperaría vida cuando se metiese en la luz, pero no. Solo recupera su estado verde, o sea, como si estuviera vivo. Es original, la verdad, estos combates. Solo que este parece bastante más fácil que los anteriores. Ah, desgraciado, ahí me ha pillado. Vigwa, A시멍! ¡Suscríbete! 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 Me ha dañado el equipo Esto... Ni de coña Tú ven aquí Ahora tiene este ataque Vale, esto es nuevo No, 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 no... Y ahora creo que... un momento... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace mucho tiempo de proteger el enemigo! ¿No te preocupes? Quiero que te ayudara a trabajar y nunca me lo haras. ¡En serio, no te preocupes, no te preocupes! ¡Para que te exporte y te formes! ¡Suscríbete al canal! 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 Ruben, ¿dónde estás? ¡Aparece! Perdóname, ¿vos viste a mi hijo? Ruben, él tiene cabello blanco. Ah, entró en la calle principal. Dijo que los soldados estaban marchando ahí. ¿Por qué? ¡Belad! Dijo que quería ver los héroes, los héroes de armadero, los héroes de armadero. Creo que quería ver los soldados cerca de cerca. La gente de gente estaba en la calle. Su héroe, se cayó. Se fue para pegarlo. Y ahí fue cuando el héroe... No nadie le ayudó a la primera vez. No quería disrumpir la parada. Oh, ese pobre niño... ¡Ruben! 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 ¡No me決an! ¿Qué ha pasado? A mí... ... No, 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 no... ¡Elena! ¡Elena! No! ¡Elena! ¡Elena! ¡Hei! ¡No! En peligro también. No te preocupes conmigo. Cuando me vuelvo a una esposa hideousa, incluso entonces, en esa forma... ¿Tienes que me ame? No te preocupes. Oh... Bien. ¿La estrella de los órganos se suene? ¿Puedo hablar de eso? Creo que Sina, que es una esposa de protección como una esposa. Tiene una parada depler a la cm4a. ¿Pero por elgame? Esposa. ¿Eso tiene una esposa? No, la esposa. Disculpe,Erin. No me noté que estés cerca de mí. No sé qué me ocurrió. Ese chico que he visto en mis sueños, sentí que sus padres se sientan tan fuerte. ¡Era terrible! Solo pensando en lo que casi sucedió en ese piso. Cuando escuché tu voz,Erin. Cuando me dijo que todo sería bien. Gracias,Erin. Me siento mucho mejor. Dicen que el cataclysmus causó más daño en Illyria. Fue horrible,parecemente. Un placer. Si hay algo que quieras saber sobre la ta... ¿Qué pasa? Un gran abismo se ha abierto a nuestros... Hostia,así que... La creación del amo es lo que provocó... La cicatriz. ... ... No, 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 no... La verdad es que ese texto ha sido bastante interesante y bueno ahora voy a ir a hablar con Mazda a ver si tiene, no sé, algún regalo nuevo para poder darle a Elena y a ver si me da bastante dinero por los textos y la carne que le voy a entregar, la carne ya sé que me da muy poco, no sé para qué la usará tampoco, ni lo quiero saber. ¿Eso? ¿Tienes alguna carne pendiente? Bueno, dejame... ¿Qué? ...¿Qué? ¿Tiene algo más que separado? ...¿Esto tiene que ser lo mejor? ¿Qué? ¿Esto tiene que ser lo mejor? ¡Eso es! ¿Esto es lo mejor? ¿Esto es lo mejor? ¿Esto es lo mejor que te llamas? ¿Aquí no tengo nada? ¿Había algo de más? Si,puedes elegir un camino para construir. ¿Había algo de más? Oh... No necesitas darme nada de vuelta. Nos ayudamos a la otra,viste. Cuando hace 50 años se produjo el cataclismo. Así que puede que la muerte de Ruban tuviera algo que ver con el cataclismo. No tengo ni idea,pero es justo la misma época que hace 50 años. Gracias por todo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es hermoso. Gracias. Creo que caminar en este cataclismo me ayudará a relajar. ¿Está todo? ¿Qué pasa? Y bueno,vamos a echar un vistazo a cual va a ser nuestra siguiente torre. Esta vez nos toca... La torre Petreo. Esto quiere decir que va a ser de piedra o... Sí,va a ser una torre de piedra, tormenta, ardiente y áurea. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, hasta la próxima. Así que, adiós. ¡Gracias!